Queremos agradecerles su presencia y le vamos a pedir su apoyo educativo en el tema y el logro de la sensibilidad necesaria para el gobierno de nuestro viviente. Vivimos un momento de luces y de sombras y frente a una posibilidad de un trompocalipsis necesitamos estar preparados. Y a la pregunta que podemos hacer es si el Congreso mexicano está preparado, la respuesta es que tenemos que hacer mucho más. Por ejemplo, y aquí estamos senadores de Acción Nacional, la senadora Gabriela Cuevas preside la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Héctor Flores preside la Comisión de Frontera Norte, el senador Ernesto Rufo ya presidió también esa comisión, es un senador de frontera, la senadora Marcela Torres está involucrada en temas de carácter social, en temas de equidad de género de la mujer, está el senador Fernando Yunes, que viene de un estado de altísima migración. Entonces, lo que le queremos compartir a ustedes es que de manera reciente nos hemos focalizado en los estados que tienen mayores flujos migratorios, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México, entre otros, y ante la inminencia de temas tan delicados, el día de hoy queremos proponer dos puntos de acuerdo que son de urgente resolución y de urgente atención. Porque también cuando nos preguntamos si es que en este momento el Estado mexicano está preparado, lamentablemente la respuesta no es afirmativa. Necesitamos que la Cancillería, que la Secretaría de Educación Pública, que los gobiernos estatales, que los gobiernos municipales, tengamos una visión estratégica, unificada y con una capacidad de respuesta. En este momento estuvimos algunos senadores en Los Ángeles el fin de semana anterior y lo que los migrantes nos dicen es lo siguiente, estamos preocupados porque entre la incertidumbre no estamos preparados. Y por otro lado, quisiéramos un mayor acompañamiento por parte de los consulados. Ya hemos hecho contactos con la Cancillería y con el nuevo canciller. Ayer y hoy, por ejemplo, estuvimos reunidos con el cónsul general de Los Ángeles, el embajador Carlos García de Alba Cepeda, y estamos desarrollando algunas estrategias de manera integral. En la mañana, en el Senado de la República, el consejero Gil Cerillo de Los Ángeles estuvo reunido con nosotros y con varios senadores estuvo el presidente escudero del Senado de la República. Y estamos viendo la mejor manera de atender todo esto. El consejero Cerillo fue la persona que aportó en California la iniciativa para las licencias para manejar. Esas licencias han servido para una gran cantidad de personas y lo mismo para las becas en sentido educativo. A reserva de esta visión integral que tenemos que construir entre todos y que tiene que ir más allá de un criterio de carácter partidista, estamos proponiendo dos puntos de acuerdo específicos que me gustaría que la senadora Cuevas nos platicara de manera muy directa, que es de inmediata reacción para poder responder a esta amenaza. Muchas gracias, senador Romero Hicks, vicecoordinador de Política Exterior del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado. Vivimos, en efecto, tiempos de enorme incertidumbre. Incertidumbre que se ha manifestado no solo en nuestra economía, sino también, por supuesto, en una enorme inquietud en nuestras comunidades en los Estados Unidos, principalmente. Y si bien esta incertidumbre la estamos viviendo hoy y la tenemos a flor de piel, debemos aprender de la experiencia previa, experiencia a la cual parece que el gobierno mexicano fuera inmune. En primer lugar, quisiera referirme al famoso muro fronterizo. Muchos de ustedes seguramente lo conocerán, seguramente hablará de ello el senador Ernesto Rufo. La vida en la frontera es muy distinta a la vida que conocemos en la Ciudad de México o en la Ciudad de Washington. La vida en la frontera se caracteriza porque, si bien el muro estorba, ha sido ya parte de la narrativa de comunidades binacionales y biculturales. Si bien aquí podemos pensar en una larga distancia entre México y Estados Unidos, quienes viven en Nogales, México, o en Nogales, Estados Unidos, o quienes viven en Juárez o El Paso, o quienes viven en Tijuana o San Diego, conocen una realidad totalmente distinta a la que nosotros vivimos. Ya hace algunos años, George W. Bush firmó una ley que autorizaba la construcción de más de mil kilómetros de muro. Sin embargo, pues por más que firmara la ley, no fue viable por distintas razones. Entre ellas, una parte tenía que ver con los derechos de propiedad sobre la tierra por parte de algunos estadounidenses, otra tenía que ver por parte de grupos ambientalistas y por supuesto incluso temas legales que, por ejemplo, se encontraba toda la legislación en torno al agua y la legislación también en torno a la preservación de especies en la zona fronteriza. Ambas leyes incluso no digamos mexicanas, sino también las hay en Estados Unidos. Si le ponemos números a las promesas o a las amenazas de Donald Trump, él calcula que la construcción del muro se estimaría entre 8 mil y 12 mil millones de dólares. Sin embargo, el MIT, una institución súper reconocida en Estados Unidos y en el mundo, da otra cifra de hasta 38 mil millones de dólares. Esto en torno al muro. Si nos vamos al tema de las deportaciones, que por supuesto son una amenaza grave para millones de conacionales que han arriesgado su vida persiguiendo una mejor oportunidad para ellos y para sus familias, la realidad de números es que la presidencia de Barack Obama deja 2.8 millones de deportaciones. La promesa o amenaza de Trump está en 3 millones de deportaciones. Y decía al principio que parece que nuestro gobierno no ha aprendido porque estamos muy lejos de tener una lección clara sobre esta serie de deportaciones y de tener un plan para ello. México no se preparó, tema que conoce a la perfección el senador Romero Hicks, no se preparó para aceptar de manera correcta e impulsar a los niños en las escuelas cuando eran deportazos. México tampoco se preparó para que quienes vienen con pleno compromiso con la ley, que pagan sus impuestos, que muchos son emprendedores y que han generado empleos en los Estados Unidos, se volvieran emprendedores e innovadores en nuestro país. En todo caso, se buscó cómo incorporarlos a algún empleo. Pero no hubo ninguna estrategia de México con sus mexicanos. Ya los expulsamos una vez, ya les fallamos una vez. Estamos a punto de volverles a fallar, si no es que ya a los 3 millones de deportados les hemos fallado en al menos dos ocasiones. Por eso, el día de hoy, los senadores del PAN, la bancada del PAN en esta comisión permanente, realizará dos exhortos. El primero, muy importante, rechazamos rotunda y de manera más contundente la intención del presidente electo de los Estados Unidos para construir un muro que divida la frontera común entre México y ese país. Y queremos que la comisión permanente, por supuesto impulsada por Acción Nacional, nos comprometamos con el pueblo de México para no etiquetar, fijar o autorizar recurso alguno que tenga como finalidad cumplir con la pretensión de Donald Trump de construir más kilómetros de muro en nuestra frontera común. Y en segundo lugar, también queremos que la comisión permanente se pronuncie por la construcción de una verdadera política exterior de Estado y de largo plazo. No queremos que se siga trabajando la política exterior por coyunturas. Sí, la coyuntura puede obligar a una revisión de la estrategia, pero lo más importante es que se cuente primero con una estrategia. Y por ello es que exhortamos a que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Senado de la República construyan, construyamos, porque no se exhortará a la comisión permanente de ser aprobada este punto de acuerdo, a la construcción de una verdadera política exterior de Estado y de largo plazo que permita a ambos poderes de la Unión actuar conjuntamente para promover los más altos intereses de México en Estados Unidos y de manera muy importante asegurar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de nuestros conacionales que residen en este país. Y por supuesto, y hay que decirlo también de manera muy importante, si bien la labor de la política es tener en primer lugar a la persona, también tenemos una preocupación por los empleos para esas personas. Queremos también que el Gobierno de México proteja a las empresas mexicanas, a las inversiones en México y por supuesto a la construcción de empleos en nuestro país. Hoy es momento, sí, de cerrar filas, sí, de estar unidos, pero eso no quita que nos pongamos a trabajar entre nuestras diferencias, canalicemos la crítica a una constructiva y nos pongamos todos las pilas para defender los más intereses de México. Hoy no estamos para escatimar ni en soberanía, ni tampoco en nuestra economía o en la protección. Y por último, aunado a lo que comentaba el Senado Romero Hicks, en próximos días, a partir de la experiencia que hemos tenido en distintas áreas de protección de los conacionales, ya sea en temas de niños migrantes, de mujeres migrantes, todas las variantes que existen en materia migratoria, estaremos presentando junto con senadores de distintos grupos parlamentarios una propuesta de revisión a nuestro marco normativo donde establezcamos cuáles son las medidas necesarias para contar con una mejor protección consular. Por mi parte, sería todo. Bueno, simplemente ratificar como persona que ha gobernado en el norte de México, que ha coordinado los esfuerzos de la Unión frente a los Estados Unidos como comisionado de la frontera del presidente Fox y ahora como senador. El aseverar que la frontera México-Estados Unidos la caracteriza en una enorme vitalidad. no solamente de carácter económico, sino sin duda de carácter humano. Hay muchísimas familias a uno y otro lado de la frontera que nos unen y nos identifican como una región de vecindad, amistad y futuro común. que el actual presidente electo de los Estados Unidos nazca de una razón política aislacionista y que cuida de sí la razón de su empleo pero que no reconoce la competitividad global hará más pronto que tarde que tener que reconocer tales razones. mientras claro nuestro México tendrá que actuar de manera razonable no con políticas culturales como el nombramiento del actual secretario que no tiene que ver con la oportunidad de que le atrimó cuando invitó al candidato Trump pero pues tenemos que ver también las partes y las razones de nuestro momento político en México y es por eso la presencia aquí de senadores de acción nacional pues aseverando que no queremos que se dediquen ningún peso ni ninguna acción de México para apoyar el tal muro que de hecho a mi juicio no va a tener ninguna funcionalidad sino lo que provenga del acuerdo lo que provenga del entendimiento y la razón y por otro sí resecundar todo lo necesario para que haya una verdadera política exterior nacional principalmente respecto a nuestra relación con los Estados Unidos gracias muchas gracias yo quiero hablar de un tema que ya se ha tocado aquí pero que me parece que es necesario profundizar y es que pues en realidad desde luego nos enfrentamos con un problema muy grave y muy serio en el país con la llegada del presidente Donald Trump y primero por una obviedad desde luego y es que esta llegada representa probablemente una de las amenazas más fuertes y más graves al país en los últimos años en términos de su política exterior pero la segunda que quizás no está novia es que el gobierno federal ha sido incapaz de construir una estrategia de trazar una estrategia no solamente en materia de política internacional de relaciones exteriores sino también en materia de política económica y comercial me parece que el congreso de la unión y en ese sentido es mi respaldo absoluto al punto de acuerdo que acaba de presentar la senadora Gabriela Cuevas el congreso de la unión está llamado a encabezar a tener una convocatoria para poder trazar una estrategia y una política de estado que claramente ha rebasado al ejecutivo federal claramente el ejecutivo federal no ha tenido la capacidad de dibujar esa estrategia entonces es el congreso de la unión el que debe dar un paso hacia adelante y convocar a su construcción primero en un tema que es fundamental y que tiene que ver con cuidar las finanzas del país las finanzas públicas hacer una revisión puntual ahora con el problema que se presenta en esto que se ha denominado el gasolinazo pues yo creo que es evidente que el gobierno de México y el estado mexicano está llamado a replantearse la solidez de sus finanzas públicas no hay manera de plantarse de manera fuerte de manera seria frente al gobierno de Estados Unidos si no tenemos la capacidad de cuidar nuestras finanzas la segunda que es muy importante es revisar nuestra política comercial yo francamente veo al gobierno federal y concretamente a la secretaría de economía sin una estrategia por lo menos visible en esa materia ya está haciendo los primeros anuncios hoy hace un momento el presidente electo de Estados Unidos agradece a las armadoras Chrysler y a la armadora Ford su decisión de no invertir en México y invertir en Estados Unidos esa la verdad es una verdad a medias pero el gobierno mexicano no ha tenido la capacidad de replantearse una estrategia en ese sentido los incentivos por ejemplo fiscales son fundamentales para hacer que estas inversiones que también representan intereses económicos para esas compañías permanezcan en México si no bajo el modelo de exportación de vehículos si probablemente de exportación de servicios pero del gobierno pues no hemos escuchado absolutamente nada entonces tiene que ser el congreso el que revise puntualmente la estrategia comercial del país y por último otro tema que me parece fundamental es la defensa de los intereses de México y de los mexicanos indudablemente en el exterior ahí también lamentablemente en los últimos meses la cancillería fue pues prácticamente omisa me parece que ellos conocían desde un principio el relevo que se iba a dar y simple y sencillamente en los meses pasados pues han permanecido a flote por así decirlo es indispensable que el congreso mexicano tome el papel que le corresponde de liderazgo en esta materia y que comencemos a trabajar muy puntualmente en la defensa de los intereses del país en Estados Unidos muchas gracias muchas gracias tenemos la primera pregunta de Jorge Monroy del economista gracias buenas tardes senadores preguntarles básicamente habría pues muy contados instrumentos de política pública o incluso de legislación por los que pudiera destinarse un peso a la construcción de modos uno sería a través del presupuesto de egresos de la federación y ahí es precisamente el primer resolutivo que estamos impulsando los senadores del PAN nosotros desde Acción Nacional nos comprometemos con el pueblo de México a que no va a haber un solo peso que se destine a la construcción de ese inútil absurdo y retrograda muro que planea el xenófobo de Donald Trump punto segundo tema que nos digan que se negocia dentro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte he de recordarle a cualquiera que especule con este tema que cualquier modificación al tratado debe ser aprobada por el Senado de la República conforme a nuestras facultades exclusivas y ahí estando aquí nuestro vicecoordinador de política exterior me atrevo a afirmar y a comprometer que si ese es el caso el voto del Grupo Parlamentario de Acción Nacional será en contra de cualquier negociación o renegociación que involucre el destino de algún recurso para la construcción de este muro nosotros no le apostamos por los muro no le apostamos por la cerrazón ni por el aislacionismo nosotros le apostamos a la construcción de una Norteamérica sólida seria autosuficiente en materia energética competitiva en materia laboral estratégicamente localizada en el planeta y con el potencial de ser como ha seguido ha sido en estos últimos años la región con mayor crecimiento en términos absolutos de todo el planeta apostarle por la destrucción de Norteamérica no le va a funcionar ni siquiera a Estados Unidos sería una política autodestructiva por parte de Donald Trump ¿cómo califico a Donald Trump? pues así que a las personas se les conoce por sus dichos acciones y omisiones los dichos de Trump están claros sus omisiones también son claras sabemos que es alguien que no tiene idea de lo que se trata gobernar y vamos a ver cuáles son sus acciones al día de hoy yo lo que tengo muy claro es que un país no se gobierna a tuitazos no se hace política ni en Estados Unidos ni en ningún rincón del mundo cuando el presidente electo de un país se dedica a pelearse con actores por su rating no se hace política económica cuando se dicen verdades a medias sobre las inversiones en un país hoy el mundo lo que requiere es apostar por innovación por nuevas formas de productividad lo que hoy se ve en el mundo es que el cambio tecnológico si va a ir desplazando a la mano de obra y esa es una premisa que debemos tener todos presente Donald Trump ha jugado con una realidad tecnológica para convertirla en una muy mala narrativa xenófoba y altamente aislacionista esa apuesta no va a salir bien ni para Estados Unidos ni para el mundo si nosotros no apostamos por nosotros mismos y nos preparamos para cualquier tuitazo o cualquier aventura de una persona que está mucho más entretenida viendo cómo continúa The Apprentice que aprendiendo un poco de política exterior pues difícilmente tomaremos las decisiones más acertadas México es la decimoquinta economía del mundo no perdamos eso de vista no tengamos una mala autoestima nacional es mucho lo que tenemos que hacer en casa es mucho lo que hemos dejado de hacer no hemos tenido la diversificación comercial que necesitamos no hemos apostado tampoco por tener un mercado interno del tamaño que debiéramos ni apostar por una mejor distribución del ingreso que nos quita por supuesto competitividad y sin duda justicia social hagamos la tarea en casa mientras hagamos la tarea en casa vamos a tener mucho mejores condiciones de negociar con Donald Trump Elia Castillo de Milenio Senadores buenas tardes preguntarles respecto a estas declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores quien señaló que Donald Trump es amable y buen negociador y hace unos momentos pues acaba de mostrar todo lo contrario en su conferencia de prensa ¿cuál es la posición del PAN respecto a esta posición del secretario de Relaciones Exteriores? Nosotros lo que queremos es construir una visión de Estado y no de anécdotas la población lo que quiere son resultados resultados y más resultados y hoy la realidad es que no hay una política exterior con una visión integral para América del Norte debemos de pensar mejor en construir una comunidad de América del Norte y no estar pensando en el mundo de calificaciones y descalificaciones los migrantes que nos dijeron en estos días quieren un canciller que no esté concentrado en Wall Street y en el tratado de comercio libre solamente quieren un canciller que esté concentrado en los temas de la calle donde la persona tiene nombre rostro, corazón domicilio y apellido donde tenemos que pensar en estos mexicanos que son nuestros y que la patria mexicana no cierra en la frontera se lleva en el alma y se lleva en el corazón ¿qué pasa con una familia que no sabe si al regresar a su casa esa noche va a encontrar a su familia completa? si va a tener educación salud seguridad social y un empleo con certeza es el tipo de aspectos que llevamos en la piel y que queremos nosotros ver de manera muy directa por eso la presidenta de la comisión de regiones exteriores muy pronto invitará al canciller a la comisión general de regiones exteriores y seguramente vamos a involucrar a otras comisiones del senado por eso está aquí por ejemplo el senador Flores que preside la comisión de frontera norte y queremos involucrar a otros miembros del senado para ir mucho más allá hoy necesitamos la cabeza fría y el corazón caliente y lo que no queremos es un gobierno letárgico que tenga seis velocidades de respuesta lento más lento parado en reversa dormido y muerto es una posición pues sumisa del canciller senador el canciller va llegando pero más allá de quiénes son las personas necesitamos construir y es donde nosotros queremos colaborar a partir del senado de la república de toda la institución esto no debe ser una posición de partido o un asunto de ideología es un asunto de destino de futuro de supervivencia inmediata con personas que necesitan una actuación de manera inmediata Víctor Barrera del Libertador Buenas tardes señor Rodríguez lo que he escuchado es que el gobierno está letargado pero me imagino que también el senado está letargado porque ya son tres cancilleres en estos cuatro años y desde el primero tenemos una política exterior que se haya presentado al senado que debería ser la primera parte donde se debería haber presentado y no importan los nombres sino que no hay una verdadera política exterior no tenemos una línea de cómo se va a tratar sea Videgaray sea Claudio Arriz Macía o sea Juan Antonio Miet cómo se iba a tratar las relaciones con Estados Unidos acercándose ya los comicios cuando vemos que ya gana Trump como se dice el troncalisis ya lo tenemos a la vuelta de la esquina ¿qué va a hacer el senado para pedirle al secretario o al canciller que dé una verdadera respuesta en política económica al secretario de economía que dé una respuesta verdadera de política económica para y comercial precisamente para el país porque no estamos preparados para recibir a mexicanos porque no hay empleos en México no hay espacios para los mexicanos que regresan el senado está preparado para esto en la comisión de relaciones exteriores y en el senado de la república puedo afirmar que hasta hemos hecho lo posible por adelantarnos a los tiempos lamentablemente no hemos contado con la disposición del gobierno para construir una verdadera política exterior de Estado se ha construido más bien una política exterior gubernamental y de coyuntura y ninguna de las dos le sirve a los mexicanos porque no ha estado bien hecha porque queremos una política exterior de Estado y pongo dos ejemplos el primero en un tema fundamental para nuestros con nacionales y en un ejercicio tan elemental como el del derecho a la identidad hace ya prácticamente un año votamos y fue publicado una reforma al artículo 44 de la ley del servicio exterior mexicano que facultaba bueno faculta en teoría a nuestros consules para expedir actas de nacimiento extemporáneas ¿qué quiere decir esto? supongamos que un niño pequeño de Oaxaca de Guanajuato de Zacatecas es llevado con sus padres hacia Estados Unidos sus padres no lo registran en México cumple más de un año que es el promedio más o menos de las legislaciones estatales en los Estados Unidos y cuando pues sus padres están haciendo lo posible porque tenga un acta de nacimiento le dicen en el consulado que se regrese a su estado y la tramite como es el caso y si pensamos en cuál es la consecuencia jurídica y humana no contar con un acto de nacimiento una persona no puede no se puede casar no puede tener una licencia no va a tener ni siquiera un acta de defunción mucho menos poder ir a la escuela etcétera ¿no? esta reforma tan importante y tan sensible a la fecha no ha tenido como producto una sola emisión de un acta de nacimiento extemporánea en ninguno de nuestros consulados la reforma va a cumplir un año en un año y habiendo también hasta modificado el reglamento de la secretaría sigue sin expedirse una sola acta de nacimiento extemporánea en los 50 consulados eso no es culpa del Senado de la República eso es precisamente las seis velocidades de inacción a las que se refería el señor Romero Hicks segundo ejemplo de por qué no tenemos una política exterior de estado el artículo 76 de nuestra constitución es clarísimo cualquier salida de tropas debe ser autorizada por el Senado de la República punto y sin interpretación ni legislación secundaria a pesar de que el gobierno anunció y que creo estoy convencida que fue una gran medida el que México participe en operaciones de mantenimiento de la paz es una medida importante a nivel del multilateralismo y nuestra presencia en Naciones Unidas a la fecha no hemos recibido una sola solicitud de autorización para salidas de tropas de nuestro país y han salido es decir salen soldados sin una sola autorización del Senado de la República así no se hace política exterior y así no se construye una política de estado y por eso hacemos este segundo resolutivo es urgente y es necesario que haya una política exterior de estado no queremos más política exterior gubernamental o de coyuntura ¿la invitación de Estado? ahí está dice la senadora Marcela Torres tiene toda la razón ejemplo más claro para todos los mexicanos la invitación a Trump fue muy claro no lo compartimos ni en el Senado ni tampoco los mexicanos fue una invitación que hoy le pueden presumir como que mira ahora si tenemos diálogo pero la realidad es que fue un atropello y fue un muy mal precedente para empezar una negociación en la que necesitamos mostrarnos como la economía como el país soberano que somos entonces le apostamos a una construcción de una política exterior de estado hemos hecho nuestra tarea en el Senado hemos tenido reuniones y comparecencias con los cancilleres hemos presentado las iniciativas de ley que a la fecha hay una mayoría gubernamental que no quiere aprobar tanto en materia migratoria en materia de transparencia en política exterior también en materia de nombramientos hay muchísimo que hacer por la agenda nos surge contar con la disposición gubernamental para construir realmente una política exterior de estado la pelota hoy no está en la cancha del Senado nosotros tenemos pleno compromiso plena disposición y ahí están las iniciativas ahí están los puntos de acuerdo ahí está nuestro trabajo con las comunidades de migrantes ¿dónde está la disposición gubernamental? Sí, perdón nada más para complementar el tema en relación con lo con lo que ocurre en el relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores yo tengo un punto de vista muy particular es un el Secretario de Relaciones Exteriores entra con un hándicap en contra y entra porque su invitación a Donald Trump lejos de leerse hoy en día como como un acierto en realidad impulsó probablemente en uno de los momentos más críticos de la campaña del candidato republicano su triunfo así fue leído en las encuestas y en la medición pues de las distintas de los distintos medios que monitoreaban la elección en Estados Unidos entonces es un error y es un agravio y la llegada como canciller además desconoce que México tiene no solamente a Estados Unidos en frente sino que en la necesidad de fortalecer el papel de México en el exterior tiene que voltear a ver a otras partes y probablemente el canciller tenga interlocución con Estados Unidos en parte por este error y en parte por otras razones que son propias de su historia y de su formación académica pero se olvida que México es mucho más que Estados Unidos y si tendría desde luego el Estado mexicano que preocuparse por fortalecer su papel en el extranjero no solamente en relación con Estados Unidos yo lo comentaba hace un momento sino por ejemplo la política comercial de México debe de revisarse con profundidad y con puntualidad cosa que no está haciendo desde luego el gobierno federal y que me parece que nosotros tenemos que adelantarnos en eso gracias tenemos una última pregunta de Alfredo Flores de News México gracias buenos días todos todas muy rápida la pregunta es confiamos ustedes confían en Luis Videgaray después del desastre y desaseo que es la Secretaría de Hacienda actualmente y toda la crisis económica y después de que este señor fue el que impulsó realmente a Donald Trump ¿se puede confiar en Videgaray y de que no va a haber actos de corrupción en las negociaciones tras lo oscurito porque ya conocemos cómo es esta administración de Peña Nieto la corrupción es una marca registrada de ellos consigo y creo que pues muchos de mis compañeros que tienen precisamente un grupo de trabajo particular en materia de corrupción pues si estamos muy decepcionados todos los mexicanos de la agenda de combate a la corrupción en este sexenio lejos de combatirla ha sido el cáncer que nos está asfixiando y que además en términos muy claros si no tuviéramos el costo que hoy tiene la corrupción probablemente no estaríamos los mexicanos pagando una gasolina tan cara sobre la llegada de Luis Videgaray quiero ser muy objetiva como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores normalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores y los nombramientos subsecuentes de embajadores y de cónsules pues nos hacen ver como si la Secretaría fuera pues una colocación de segunda donde la agenda es un tanto inercial donde el presupuesto no crece hemos visto que no se le ha dado el peso estratégico que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores y en ese sentido yo quiero ser optimista en que creo que para la Secretaría es bueno que una persona de tanta confianza del presidente esté en la Secretaría de Relaciones Exteriores quiero pensar que le darán la prioridad que claramente no ha tenido en todo este sexenio se le vio como una promoción gastronómica como una promoción turística cultural hablaban que comercial pero nunca se le dio una visión estratégica si el Secretario Videgaray logra tener una curva de aprendizaje corta yo espero que logre colocar a la agenda política exterior en una de las prioridades del presidente de la república nos surge una diversificación nos surge más presencia en el mundo para dar un dato muy sencillo África que está creciendo en promedio al 5% anual México tiene solo 8 embajadas para toda África Cuba tiene más de 30 entonces estamos ausentes en el mundo ojalá logre un secretario tan cercano al presidente colocar esta agenda en una de las prioridades del país y en segundo lugar creo que es positivo obviamente no me gustó todo el proceso condené y sigo condenando la visita de Trump a nuestro país pero creo que es bueno tener hoy diálogo con alguien que es el gran factor de incertidumbre en México y en el mundo creo que es mejor partir del diálogo a la del conflicto pelearnos con Estados Unidos no nos va a ayudar a nada hay riesgos siempre va a haber riesgos en cualquier nombramiento acaba de entrar hemos escuchado pues el mensaje de entrada el mensaje en la reunión de embajadores y cónsules el primer mensaje pues si demuestra pues al mismo tiempo humildad y desconocimiento de la agenda yo hago votos porque esa curva de aprendizaje no nos sea costosa a los mexicanos y que sea en la dirección correcta por lo que he visto en estos días las opiniones de embajadores y de cónsules ha sido positiva ojalá no no me equivoque quiero pensar que podemos tener variables que nos hagan ir por la correcta dirección en política exterior si por supuesto estas grandes interrogantes de corrupción nos duelen a todos los mexicanos profundamente y será así parte de nuestro trabajo en el Senado revisar peso a peso en que se está gastando el dinero la cancillería creo que aquí no solamente hablaremos de corrupción creo que la cancillería le hace falta austeridad hay que revisar que el poco dinero con el que se cuenta porque más la cancillería gasta en dólares o en euros o en libras hay que revisar que esos recursos no se vayan en temas frívolos ni en temas inútiles hoy la prioridad está en la defensa de nuestros con nacionales hay que aumentar esas partidas urgentemente segundo hay que entrarle también a una expansión en el número de embajadas con las que contamos y tercero a que los embajadores tengan mayores posibilidades de visitar y trabajar sus concurrencias creo que esa sí va a ser nuestra tarea revisar que cada peso se utilice correctamente y lo haremos con todo el detalle del mundo muchas gracias 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 por ver el video.